Así es, oiga, no, bueno, esto sí, de verdad, me da muchísimo gusto. Una mujer que ha tenido que luchar contra viento y marea para lograr convertirse en la mejor madre para un niño muy especial y también para María. Ella es Federica Quijano. Fede, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Hola, amiguita! ¡Hola a todos! ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué haces con la porra? Pues bien, aquí encargándome de entretener a mis hijos, estamos tratando de llevar ahora sí que la cuarentena de la mejor manera y pues muy contenta de saludarlos. Oye, ¿y cómo es de la mejor manera? Cuéntame, ¿qué haces con María y con Sebastián, con tu nene, que es un nene que tiene una condición especial de autismo? Bueno, pues he tenido que hacer diferentes tipos de actividades, los he puesto a hacer rallies, los he puesto a hacer plantitas en unas latas, los he puesto a pintar, los he puesto a cocinar, hemos pintado la casa, arreglado. Mientras María está en la escuela, digamos, en sus clases, pues yo recojo, hago ejercicio y demás y ya después estoy directamente con ellos. Pero ahora sí que para mí ha sido, llevo trabajando desde que tengo 14 años. Me consta. Para mí, ponerlo en pausa y realmente ser como ama de casa y mamá del día completo ha sido una experiencia súper linda, súper, como que te da tiempo de conocer bien a tus hijos y de conocer bien tu casa y ver lo que falta y el detalle que quieres arreglar y que nunca te da tiempo, ya sabes. Bueno, mi Fede, pero te hemos visto, oído en entrevistas, te oí hace poco con Jordi Rosado, también te he escuchado. Bueno, este tema que hicieron otra vez los cabás, este tema de héroes, platícanos, porque estuvo eso algo muy padre para todo lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia. Pues sí, la verdad es que como ustedes saben, que son brothers, amigos de cada de toda la vida, esta canción la grabamos hace 20 años, la compusimos entre Auro, Akeiro y Cabá, en el disco Schnee, que era XNE, y la volvimos a cantar. Bueno, le hicimos otro arreglo para el último disco de Cabá con Benny Barra. Entonces, de alguna manera, los cabás queríamos hacer algo para agradecerle de verdad a toda la gente, primero a la gente que se está quedando en casa, que está haciendo que no se corra, ¿no? Por otro lado, agradecerle a los médicos, a los camilleros, a los encargados de limpieza, a los policías, a los que trabajan en los supermercados, a ustedes, los medios de comunicación, que todos los días van a un foro también, arriesgándose, dejando a su familia. Entonces, pues es un poco, nos juntamos los seis cabás, los seis cabás para agradecerle a todas estas personas. Y también un poco sorprendernos, si se sigan en el video, pues ¿cuándo te imaginarías tener leones en un campo de golf? Claro. O... Delfines. O delfines en Venecia. Entonces, pues eso, también un poco de gracias por cuidar la tierra, por permitir estas escenas tan bonitas, y el respeto a los animales, ¿sabes? Eso fue lo que quisimos hacer con esta canción. Y le encantó, la verdad, está padre. Está muy, muy padre. Y hablando de trabajo y de cabá, ¿qué va a pasar con estos conciertos que iban a ofrecer? Por favor, si me puedes decir el nombre, donde había muchos colores, la que iban a hacer, este... ¿Cómo se llama? Con J.N.C. y cabá. Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿La van a retomar? ¿Para cuándo? ¿Ya hay fecha? Porque obviamente el público nos quedamos con ganas de ver este show de estos dos grupos juntos. Ay, eres un amor. Mil gracias. Se llama Rainbow Tour. Rainbow Tour, exacto. El Rainbow Tour, como... Obviamente, como top top, se va a ir activando poco a poco. No me gustaría decirte una fecha. Ok. Porque... Pues porque no. No depende de nosotros. Ahorita estamos en un momento en donde nada depende de nosotros. Entonces, esto nos ha ayudado para trabajar el doble. Jorge D'Alessio, que es el productor, si ya había hecho un arreglo musical, ahora lo hizo espectacular. Entonces, hemos trabajado mucho más en el concepto, en cómo va a salir... Si aquí iban a salir unos paraguas, ahora van a salir 25 mil paraguas, ¿ya sabes? Entonces, hemos tratado de perfeccionarlo y hacer un show de primer nivel y creo que la verdad es que le estamos echando muchísimas ganas. Estamos muy emocionados, pero una fecha tal cual no tenemos. Muy bien. Estaremos al pendiente. Oye, Fede, a ver. Yo tengo muchas cosas que decir. Te voy a tratar de ser breve, rápido. Dos comentarios y una pregunta. Primer comentario. Ese D'Alessio, ¿qué mendigo talento tiene el infeliz? Punto número uno. No, ¿verdad? Sí, D'Alessio está muy cañón. El segundo, relájate porque la casa nunca va a quedar como te imaginas que va a quedar. Así que relájate, chaparrita. Y el tercero... No, eso nunca va a quedar tú tranquila. Así que así párate en 10 cuarentenas. Y la tercera, ¿cómo le haces, Fede, para teniendo un nene con una discapacidad, con una condición especial de autismo, entrar a su mente y a su corazón cuando esa situación pone una barrera que me queda claro, que el amor puede romperla? Pero, ¿cómo le has hecho? Me vas a hacer llorar, ¿eh? Es la verdad y lo sabes. Y lo hemos hablado. Ya sé, amigo mío, mío, lindo, hermoso. Pero no voy a llorar. No lo vas a conseguir. No llores, no quiero que llores. Pero, pues, lo he logrado con amor. Ya ves, ahí voy. Ahí voy a llorar. Ya ves. Lo he logrado con mucha paciencia, entendiendo su mundo y tratando de entrar a su mundo. y, pues, no sé, que sus triunfos, para mí, para todos son chiquitos, pues, para mí son enormes. Claro. Y, pues, con mucho amor. Es la única manera que puede llegar a él. O sea, a cualquier niño en especial no va a entrar ninguna, no va a entender ninguna frase, no va a entender ningún te amo, no va a entender a lo mejor mil cosas, pero sí entiende que lo abraces, que lo cuides, que lo bañes, que, pues, básicamente es así. Así. Federica, ¿sabes por qué te lo dio a ti, Dios? Porque Dios no se equivoca, no se equivoca. Y te lo dio a ti porque tú puedes, porque tienes el corazón, el coraje y el tamaño. Te mando un beso, mi amor. No, y además, es una súper mamá, no solo con Sebastián, con María. Tienes una relación increíble. Les digo, les cuento el chisme que María va con Diego al colegio. Ahorita no van, están virtualmente. Oye, que le pasan a tarea al rato porque no sabe Diego. Estamos en el chat de mamás que nos encanta, ¿verdad, Fede? Ya sé, tenemos un chat de mamás donde nos dejan decir absolutamente todo, ¿verdad? Sí, no nos restringen. Te quiero, ya me voy a ir a verlos porque la última vez que los fui a ver al auditorio nos hizo ver que no se puede chupar ahí. Entonces Fede me hizo un favor. ¿Pero Tomás sí? No, tampoco. Me hizo un favor de invitarme a la primera fila. Entonces dije, voy por un whisky, ¿no? Y Federica, en pleno de tono, Gustavo, ¿a dónde vas? Bueno, voy por un whisky y ahorita vengo. Bien hecho, Fede. Te quiero, Fede. Te queremos. Bye. Yo también los quiero, los quiero mucho y aprovecho para felicitar Martita de entrada, feliz Día de las Madres y a todas las mamás de México. Muchísimas felicidades y todas las bendiciones. Los quiero, les mando gracias por el espacio, por el amor, por el cariño que siempre han tenido para mi familia, para mis hijos y para mí. Hasta siempre, Fede. Buenas tardes. Gracias. Cuídense. YouTube. Ya me la hiciste chillar condenado a Gustavo. Vas a querer platicar con mi amiga. Una madre maravillosa, Fede. Te voy a conocer cómo la conocí. Un día, yo siempre he sido amigo de Coco Leffi, entonces Coco era productor de un programa en cable. Entonces un día me habla y me dice, ¿qué haces? Estoy viendo la tele o algo. Me levanté, me desocupé. No, lo veía como las 8 de la noche. Y soy, ven a mi casa. Y como, ¿qué? Es que quiero que conozcas una mujer bellísima y un güey guapísimo. Y le digo, pues la mujer para mí, güey. De una vez te lo voy advirtiendo. Claro. Yo bromeando, dice, por favor ven. Ok. Ahí voy a su casa, ¿no? A casa de Talena Fernández a Bosques de las Lomas. Y estaba Federica y Mauricio Islas que estaban haciendo un programa. Entonces me dice, a ver, te cuento, nomás ve los ojos de esta mujer y me empieza a platicar de ella. Y dice, y de Mauricio Islas él era puerta del Medusa, o de no sé qué. Sí, del Medusa, entonces ahí conocí a Islas y a Fede, a Fede Quijano y a Mau Islas. Es que los ojos que tienen en esa familia, mira, Fede, Apio y Estefany, no, qué cosa, ¿por qué? Guapo los tres. Son dos ojos. Está Lalo, que es el mayor, bueno, no sé, igual estoy ya diciendo, no sé quién es el mayor, pero está Lalo, está Fede, está Apio y tienen una hermana más chica que se llama Steffi. A lo mejor la Steffi es la más chica y tú regándolo. No, este es la más chica, es la más chica, pero le digo los ojos. Guapísimo los cuatro, ¿no? Sí, una familia bonita. Ojos de todos. Bueno, y el Mitch también tiene sus ojos bien bonitos. Gracias, amiga, pero nadie los valora.